Averiguando el origen de nuestros apellidos, utilizando el motor de búsqueda. ¿Quién grita así? No grites papá. Ah, esta es muy buena esa página, le da todo el origen y hasta el escudo si es que lo tiene, ¿no? Lo asunto que es lo que tienen que hacer los chicos, averiguar el origen, su apellido a través del motor de búsqueda y utilizando páginas diferentes. ¿Me llamas a Powerpoint? Sí, pero primero averigua la información. Una vez que tenga la info, recién abrí el Powerpoint y empezá a hacer el trabajo. Bajamos la voz, se están gritando mucho. Sí, papá. Eso es un árbol genealógico, mira ahí dice. Está fiel, estamos viendo de Messi. No, yo quiero que averigüen de ustedes, no me interesa de Messi. A ver. Chicos, tenemos una hora cortita, no me averigüen de Messi. Está en YouTube, papá, ahí no vas a averiguar nada. Ahí va a haber video. Ya voy para ahí. A ver, ¿qué estamos? Fernández, me parece que es de España, pero no sé, averíguenlo ustedes. El apellido Molina, viene ahí. Sí, yo soy Molina. ¿Ah? Sí, yo soy Molina. A ver acá. ¿Y, chicas? Aquí ya lo querían pensar. Acá, acá. Origen de apellidos, pongan en el buscador. Buah, están poniendo arriba. Vamos, 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 vamos. No importa, no importa, no importa. Dale, dale, dale. Lo mismo te lo buscas. No es el lugar, pero esa es la barra de dirección. Y esto, mirá, lo que te marca en verde, acá, es donde más personas hay con ese apellido. Si te fijás, la mayoría están dentro de España. ¿Lo ves? Sí, ¿qué apellido es? ¿Qué apellido es? Cruz. Cruz. Muy bien, me parece que es español, español. A ver acá. De España, pues hombre. A ver. ¿Y qué nos dice? Lea, lea, interprete. A ver si nos sirve. Si no le sirve, ya saben, flexita para atrás, botón volver, o back, que se está en inglés. Buscadores y webs utilizadas como herramientas para averiguar información. Estamos buscando... Mirá. Este es una y abajo vas a encontrar... Ah, va, seguí bajando. Mirá, acá tenés otra, ¿eh? Genialmente. ¿Y entramos en este? No, esta, todas estas que ves para adentro, son parte de esta página. O sea, entrando ahí nomás, ya estas no te sirven. Y seguí buscando hacia abajo y vas a encontrar otras. Cada página te puede servir para completar la información que la otra página no tenga. Sí. Sí, papá, vaya al barco. Esto es cuarto A. Trabajamos motores de búsqueda. Con un tema apasionante como es averiguar el origen de nuestros apellidos. Fíjate que no sea de pago eso. Mirá, comienzo su prueba gratuita. Siempre que encontré algo de prueba gratuita es porque la otra parte paga. Ahí tiene un dato. Mirá, ahí te dice... Castillo, mirá. Ahí la parte verde que te muestra a bus. Española, ¿cómo fue? Sí, mucho España veo ahí. ¿Qué pasa? 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 ¿Quién está aquí? 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 No, eso es Napolo. Ahí está, gracias. A ver acá. Ya aquí vamos. Tres. Victoria, familiar de los coronel. Muy bien ahí. Chicos, recuerden, a pesar de los papás y a pesar de los mamás, de los dos que estén, o los tres, o los tres, porque algunas máquinas están de a tres, no sé por qué, porque tenemos máquinas libres, pero bueno, hasta acá nomás.